Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Confenalco Contigo TV. Hoy haremos un recorrido por el occidente antioqueño, tierra del sol y de las frutas, y desde donde Confenalco Antioquia tiene una amplia presencia regional. Iniciamos desde la unidad de servicios occidente, ubicada en Santa Fe y Antioquia, sede en la cual todos nuestros afiliados a la caja pueden consultar y acceder a nuestros programas y servicios. Bienvenidos. Confenalco Antioquia presente en el consorcio Ituango. Nuestra agencia de empleo genera oportunidades en Antioquia. En las ludotecas experimentales los niños son más felices. Desde los inicios del proyecto hidroeléctrico Ituango, localizado sobre el río Cauca, Confenalco Antioquia se ha dedicado a acompañar a los colaboradores del consorcio Ituango, brindándoles diferentes programas, entre ellos recreación, deportes, educación, mejorando con esto su calidad de vida y generándoles más felicidad. En este propósito de generar oportunidades, la caja brinda capacitación y formación para que los trabajadores terminen su primaria o bachillerato. Precisamente el pasado 23 de agosto, en el campamento del consorcio Ituango, se vio cristalizado el esfuerzo de muchos de ellos, quienes en medio del intenso trabajo que han tenido en el proyecto, mantuvieron su compromiso con su futuro y la felicidad de sus familias. Hoy, gracias al Instituto de Educación Confenalco, terminan un ciclo educativo más y se preparan para fortalecer sus proyectos de vida. En una ceremonia llena de emoción y en compañía de sus familiares y amigos, un total de 18 trabajadores recibieron su título como bachilleres académicos. Profes, tengan presente que quedaron grabados en la memoria de cada uno de nosotros, sus alumnos, que siempre lo vimos como excelentes maestros. La felicidad fue la protagonista, como lo fue para Raquel Vasco, quien esta es la mejor oportunidad que le da la vida. Soy madre, cabeza de familia, entonces quería demostrarles con el ejemplo para poder salir adelante y darles ese ejemplo. Quiero agradecerle a Confenalco por la oportunidad que nos da a todos los empleados, el estar acá que nos hace realidad el sueño de salir adelante y muchos querían este sueño que ahorita estamos teniendo. Todo esto es posible gracias al acompañamiento de nuestro Instituto de Educación Confenalco, que impulsa los programas de educación para adultos en extraedad. Cada vez es más amplia nuestra presencia regional con la Agencia de Empleo Confenalco. Además de registrar tu hoja de vida, puedes aprovechar de las ferias de empleo que realizamos en todos los municipios del departamento, donde además de brindarte una orientación laboral, te permiten buscar oportunidades laborales para ti. Espacios como este se replican permanentemente en todas las regiones, para fortalecer ese lazo entre las necesidades de las empresas y de quienes buscan una oportunidad de empleo. Esta es una alternativa a la que todos los antioqueños pueden acceder a través de nuestra caja. Estas ferias de empleo me parecen excelentes porque además de que están brindándole una oportunidad demasiado grande a las personas que tienen muy difícil acceso a las grandes ciudades, están llegando a todos esos rincones, que pronto hay personas que necesitan ese acceso, necesitan ese empleo, necesitan ese beneficio, esa mejor calidad de vida que cada uno busca. Precisamente logramos el pasado mes en Zopetran que 91 personas de la región de Occidente iniciaran su proceso de vinculación con Debimar, empresa que desarrolla actualmente el proyecto de infraestructura vial autopista al Mar 1. Nosotros empezamos con el convenio con Confenalco hace aproximadamente dos años y lo estamos manejando en todos los municipios de nuestra área de influencia. Hemos ya realizado bastantes jornadas en donde hacemos todos los procesos de orientación, vinculación con el personal y obviamente siempre con el acompañamiento de Debimar recibimos las hojas de vida, revisamos los perfiles en donde Confenalco ha sido nuestro apoyo con todo su equipo de vinculación laboral. Nosotros estamos supremamente agradecidos con Confenalco por estar con nosotros en nuestros procesos, por apoyarnos en los procesos y por siempre estar de la mano trabajando con nosotros, con la comunidad. Así como lo hace en el proyecto Autopista al Mar 1, Confenalco Antioquia apoya el proceso de preselección, búsqueda, orientación y capacitación de candidatos en zonas donde hay opciones de empleo para facilitar el acceso de las personas al mundo laboral. En Confenalco Antioquia nos hace feliz ver niños y niñas alegres, por eso tenemos ludotecas en todo el departamento y una de ellas ubicada aquí en el municipio de Sopetral. Aquí la alegría es la protagonista, los niños a través de la lúdica y el juego aprenden, comparten, disfrutan y se forman como personas de bien gracias a esta estrategia de atención integral a la primera infancia que lideramos en Confenalco. Ellos encuentran acá un espacio que les da la oportunidad de ser más felices. Me ha parecido muy chévere la estrategia, le ha permitido a mi niña socializar con otros niños, por un lado porque vivimos en una casa de segundo piso y entonces quedamos como muy encerrados. Le ha permitido crecer en compañía de otros amiguitos, compartir que es tan importante, incluso en el proceso que hemos llevado aprendió a caminar estando acá en el programa, eso la motivó mucho porque ella veía a los otros niños jugando y ella también quería hacer lo mismo. La ludoteca experimental del municipio de Sopetral, ubicada en el Parque Educativo Las Guamas, es una de las 15 ludotecas con las que cuenta la caja en toda Antioquia y que hacen posible que 4.160 niños sean más felices. Las familias saben que aquí los menores encuentran la semilla para integrarse a la sociedad y desarrollar su creatividad. Ha sido una experiencia muy bonita y agradecer porque yo no conocía este tipo de proyectos que se hagan en el municipio, aunque ni cada compensación es de Confenalco, nunca había usado o había hecho uso de los servicios que nos prestan. Y ha sido un espacio que yo sé que cada 8 días traigo a mi bebé y que ella lo va a disfrutar mucho. Ubicado a 45 minutos de Medellín, el Parque Los Tamarindos es el lugar ideal para compartir en familia y con amigos. Toboganes, piscina, río lento y mucha diversión te esperan aquí en San Jerónimo. Este mes no hay excusa para quedarse en casa. Prográmate con la agenda de Confenalco, Antioquia. Veamos. No te la pierdas. Tendrás la oportunidad de conocer, aprender y divertirte en esta fiesta que se realiza en el Jardín Botánico cada año. Este mes de Amor y Amistad tenemos los mejores programas para compartir con los que más quieres. Camping de Amor y Amistad, el sábado 15 de septiembre en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. Noche de Enamorados, una velada romántica inolvidable, el próximo sábado 11 de septiembre en el Hotel Hacienda Balandú y el próximo 28 de septiembre en la Ostería y Camping Los Farallones. Este mes disfruta del nuevo outlet que no te puedes perder, outlet Capurganá. Disfruta desde $1.360.000 de un plan todo incluido. Compra del 10 al 22 de septiembre del 2018. Inscríbete en los cursos deportivos de fútbol, natación, voleibol, básquetbol, baile, ballet, hidroaeróbicos y muchos más. Matrículas hasta el 20 de septiembre de 2018. Este mes no puedes perderte Vive lo Medellín. Disfruta un show de salsa y tango con el Balcón de los Artistas el próximo viernes 21 de septiembre. Y para los románticos no te puedes perder la rocola de bolero en el Club Edad Dorada el próximo viernes 14 de septiembre de 2018. Pregunta por el Encuentro de Parejas Lo Erótico Sensorial en la Vida de Pareja que se realizará el próximo domingo 16 de septiembre en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!